Nuestra ciudad está en condiciones de absorber empleados provinciales. Sobre esto dialogamos con Jorge Muñoz, referente del CEPATACAL. El sindicalista dijo que confía en que el intendente del INEE políticas públicas para proteger a las pymes. Respecto a eso hemos estado reunidos, recién está arrancando el año legislativo, por decirlo de alguna manera, porque arranca en marzo las sesiones, pero hemos tenido unas charlas ya de adelantamiento con la nueva concejal Ana Clara Romero, con Viviana Navarro, planteando cuidar la mano de obra local. Nosotros decimos que el transporte golondrina es el que hoy está haciendo mella, como decías vos, en el trabajo nuestro y este año se viene un año de lucha. Desde la CEPATACAL se van a movilizar los compañeros las veces que sean necesarios, bajarán con los camiones a la municipalidad, viajarán a provincia, esperarán al gobernador, lo que sea necesario, pero no se va a permitir que se siga perdiendo mano de obra local. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Suscríbanse y hagan clic en la campanita. Muchas gracias por su atención, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.